Si los vientos te obedecen, si la mar ante ti calla Como hay hombres que dicen que tú no vives Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos Como hay hombres que dudan tanto de ti Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres Por cual mano todas ellas fueron creadas De seguro entenderían que sin ti no existiría Lo más bello que en el mundo puede haber No ves el agua fluir Con la cual tú sosegas la sed que apresiona tu boca Con la sombra del árbol el cual te regala deschanso Pues entonces por qué te preguntas si hay un creador Si puedes vente a contar Las estrellas que alumbran lo negro de un invento cielo Si no puedes aceptar que Dios es real no es un cuento Y es que es tan grande no se puede negar Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación No ves el agua fluida Con la cual tú sosiegas la sede que apresiona tu boca Con la sombra del árbol el cual te regala descanso Pues entonces por qué te preguntas si hay un creador Si puedes vente a contar Las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo Si no puedes acepta que Dios es real no es un cuento Y es que es tan grande no se puede negar Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación 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 Toda la creación